¿Cuántas veces yo pensé de volver y decirte que mi amor es nada cambió? Pero mi silencio fue mayor, ni en la distancia, ni en el día de hoy sin saber con tú. ¿Cuántas veces yo pensé de volver y decirte que mi amor es nada cambió y decirte que mi amor es nada cambió y decirte que mi amor es nada cambió y decirte que mi amor es nada cambió. ¿Cuántas veces yo pensé de volver y decirte que mi amor es nada cambió 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 y decirte que mi amor es nada cambió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!